No sé, también creo que me va a afectar. No sé, ya empezó un vídeo. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Yo estoy de puta madre. Soy Edu King, aunque mi nombre en el canal pone King, ¿veis? Es un problemilla que hay con YouTube que no me deja cambiarlo, pero bueno. Bueno, vayamos al grano. Hoy voy a hacer un vídeo, un vídeo que os he pedido por Instagram. Habéis hecho una encuesta, bueno, he hecho una encuesta, habéis dicho tal, tal, tal. Bueno, ya lo habéis visto en el título. Hoy voy a comer cereales con agua del bate. Entonces, hay un problema. Hay un problema muy serio. Y es muy serio. El problema es que, claro, yo puse esa encuesta y bueno, yo creí que iba a haber agua del bate. Y bueno, me iba a pasar algo. Algo me iba a pasar por beber agua no potable. Porque esa mierda es... Bueno, el gran problema viene un día después. Cuando yo salgo a la calle por la noche y me pongo a pensar, me pongo a pensar y me pongo a pensar en que... Que el lago de mi bate tiene el producto ese tan conocido azul. Sí, el lago de mi bate tiene el producto ese azul. Y bueno, he decidido hacer esta mierda de vídeo. Y no sé por qué. Yo no sé por qué voy a hacer esto, en verdad. No hay ningún... No hay nada que me diga, tienes que hacerlo por esto. No. Yo lo hago por... ¿Por qué lo voy a hacer? Vale, voy a abrir la ventana, voy a salir y sin partir la pantalla del móvil, ¿vale? Adiós. Vale, no puedo porque hay una mosquitera, ¿vale? O sea... Pero ha quedado bien, entre lo que cabe. Bueno, sin más dilación, creo que ya me estoy haciendo un poco pesado. Voy a ir al baño, pero no sin que vayáis conmigo. Una vez en el baño. Qué bien se me ve aquí, tío. Es preciosa esta luz. Es preciosa. Y mira, aquí me veo doble. Hostia, me acabo de dar un codazo contra las puertas. Que me cago en tu puta madre. La juventud está preparadísima. Y bueno, aquí tengo una alfombra que con esto podemos hacer un kebab. Un duro, un duro. Un duro mejor. Y también puedes jugar al frisbee, también. Puedes hacer miles de cosas. Y con esto, con esa mierda... Con esto, ¿ve la ducha? ¿La ven? ¿Para qué estoy enseñando el baño, tío? Es algo que... Que no sé. Lo que tengo que enseñar es esto. Con esta mierda voy a comer yo cereales en el día de hoy. Y yo no sé si me va a dar un infarto o qué me va a dar. Pero bueno, como ya os dije al principio, voy a comer cereales con ese agua del váter. Y por eso mismo no puedo empezar este vídeo sin antes ir a por una taza de cereales, ¿no? Yo no sé, todavía no entiendo por qué estoy haciendo este vídeo. Yo la verdad es que no lo entiendo. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me voy a comer la taza ya. ¿Por qué no? El vídeo se me hace muy largo. Aquí tengo la taza. No hay posibilidades de que cambie la taza y ponga una mierda full. No, o sea, venir conmigo, ¿vale? Que no hay más tazas iguales. O sea... Que no, que no, que no hay otra igual. Que es absurdo. Solo hay esta, ¿vale? Solo hay esta de este tipo. Y no puedo dar el cambiazo ni hacer una polla con la taza. No puedo hacer. Solo me la puedo poner en la cabeza, ¿vale? Así, sí. Y ahora es cuando se me parto. ¿Qué parto más? ¿La cabeza? Yo la parto también. ¿Qué pasa? Vale. De esto aquí, de esto aquí, la taza y el vaso. Vale. Pues así voy a grabar esto. Porque de otra manera no hay, ¿vale? Eh... Bueno, vamos a ello. ¿Qué hace? Lo mío. Vale, yo... Bueno, al final he pensado que he llegado a este punto. No voy a hacer ningún tipo de corte para que no penséis que estoy dando el cambiazo a la taza ni nada por el estilo. Y bueno, aquí sigo teniendo la misma taza. Que cuando sepas hablar es de una visa. Bueno, aquí la sigo teniendo, ¿vale? Es la misma. O sea, no me toquéis la polla. Y bueno, voy a llevar a la cocina sin ningún tipo de corte. Pongo la musiquita mientras camino. Y ahora cuando lleguemos, pongamos los cereales y... Bueno, ya hemos llegado. Pongo aquí la taza. Vale. Y... Bueno, que leches. La voy a llevar. Ya tengo aquí la taza. Ahora, abro esto con los cereales que a ver cuál es el hijo. Porque este es otro problema. Voy a elegir estos. Que son granitos de chocolate. Apoyo el móvil. Sin ningún tipo de corte. Donde apoyo el móvil me quedo en puta madre. Lo apoyo aquí. Oh, shit. Vale. Pongo los cereales. Sigue siendo... Se va a caer. Se va a caer. Joder. El liquidito, ¿vale? Ahí. La pongo. Y bueno. Solo falta comer la cuchara y ponerme a comer esta mierda. Es que tengo miedo. Tengo miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Qué da la parte de comer esta mierda? Es que tengo mucho miedo. Vosotros a lo mejor decís... Bueno, no es para tanto. ¿Que no es para tanto? ¿Qué hago? ¿Qué hago más? Es que estoy viendo algo de váter con un producto que no sé qué me va a hacer. Bueno, por aquí tengo... Los cereales. Que esto ya está... No sé por qué coño... Esto me está dando mucho asco, tío. O sea, no... Yo no sé por qué hago esto... Y es que no lo sé. Vale, lo que acabo de pensar es que como no se aprecia bien lo que... O sea, que tiene producto... Voy a ir otra vez al baño y lo voy a echar... Yo no sé por qué lo estoy haciendo, pero... Aquí tengo el vaso. Voy a ir sin ningún corte. Ya estoy aquí. Y bueno, aquí tengo el ya el hago otra vez. Hostia, puta. Tiene producto, ¿vale? Tío, me cago en la puta que no se aprecia lo azul. Bueno, tío, que sí, que... Yo no sé por qué voy a comer esto. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Yo incluso creo que lo mejor es ponerme a ya comer porque... Yo ya... No sé, tío. Sin cortes. Vamos a ello. Tengo miedo, tengo mucho miedo, tío. Tengo... Estoy... Nervioso. Y esto huele fatal. Pero bueno, no quiero alargar mucho el vídeo, así que vamos a darle. Hostia, puta, qué malo está. Venga, por lo menos una cucharada me tengo que comer, tío. No, no puedo. Es imposible. Es imposible, tú. Uf. Tía, puta, qué asco. Hostia, puta, qué asco, tío. Es lo peor que he podido probar mi puta vida, tú. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Es imposible comerse eso, tú. Es imposible. Es que eso lo estoy diciendo. Es que... No, es que voy a partir que esté en el miedo. Pero le daré un cabezazo ahora porque... Tengo la boca... Qué asco. Y bueno, chicos, sin más dilación, me llamo Edu, soy Edu King. Ya sabéis, podéis seguirme en Instagram porque por ahí pondré las encuestas, por ahí os enteraré de los vídeos que voy a hacer y tal. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Bye, goodbye. Fuck it, fuck it forever. Bye. Por cierto, no olvidéis dejar vuestro like. Ya sabéis y... Yo qué sé. 50 likes y hago otro vídeo haciendo alguna asquerosidad más. Suscribiros, comentad el vídeo y... Adiós, tío. Me voy. Por aquí. Me voy. Adiós. Hoy se bebe y se sale, ser buen y pierde, de nada vale. Por mujeres como tú es que dicen, que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces no me señales, ya yo me conozco tus males. Como Héctor el Padre, yo salgo pa' la calle con tus hijas normales. Yeah.